Ahora más relajados, más tranquilos, porque trabajamos muchísimo, nos preparamos para este primer encuentro, como dijimos que iba a ser, esa cena solidaria que tanto la gente nos pedía allá por febrero, por marzo, y la verdad que colmó todo, todas nuestras expectativas, estamos acá parte de la comisión, quedó mucha gente afuera, mucha gente afuera, pero bueno, nuestra capacidad es 100 personas, no podemos poner más de eso. Y fue una noche muy emotiva, porque hubo muchos encuentros, muchas despedidas, dos chiquitos, Lisandro y Jazmín, partieron con sus familias adoptivas, el cumpleaños de Cachi, nuestro gran colaborador de siempre, que estaba en cada evento que la institución hace, hicimos un festejo, José Luis Púparo, que la verdad que un ídolo, animó la fiesta, un encanto, y con la particularidad que él fue parte del hogar. Él nos contó y le contó al público que él vivió en el hogar, así que imaginate lo lindo que se, como yo les dije cuando comencé, que les di la bienvenida, estas son las cosas que pasan adentro del hogar el día a día. La Jimena que parte, que en días, la nena más grande del hogar, llegó cuando tenía 6 años y hoy a los 23 emprende su vuelo. Y esas cosas son las que a nosotros nos gustan y Mirtita se emociona mucho, porque hace muchos años que está con nosotros y es parte de nuestro Jimena. Y me gusta compartirla, nos gusta compartirla con la comunidad, no es solamente el hecho de decir, compro la tarjeta, voy a la cena, disfruto la comida riquísima que estuvo, que Claudia trabajó muchísimo, las chicas con los canelones, los postres. No es eso, es esto otro también que uno comparte con los amigos de todos los días que nos encontramos y a mí me gusta contar. Bueno, la verdad que el puertas adentro, el arrancar mucho antes de que esto suceda, primero las reuniones que hacemos, qué cocinamos, ponernos todos de acuerdo en qué es lo que vamos a cocinar, quiénes van a estar para cocinar. Esto, puertas adentro, es un poco complicado también, hasta primero ponernos de acuerdo, pero después todos trabajamos. La verdad que esto es un gran equipo, como decía Coralia, la verdad que es un equipo que trabaja, que tiene muchas ganas, mucha fuerza de seguir adelante. Hoy yo la escuchaba también lo que hablaba en la radio con Tati y bueno, no es fácil porque la verdad que la situación económica no nos es ajena a esto. La verdad que hablaban de los bebés, la cantidad de pañales que se usa por día y es un día a día y tenés que estar todo el tiempo. Entonces, realmente las cenas es un gran aporte que hace la comunidad y que a nosotros también nos ayuda económicamente, porque sinceramente no es fácil sostenerlo. Pero las cenas es un punto de encuentro de la gente, la comunidad que siempre acompaña al hogar, siempre. Como decía Coralia, la verdad, quedó gente afuera. Y en un momento donde la situación económica no está fácil, que haya gente que, digamos, que quedó afuera a ver si miren si nos acompañan. Es maravilloso lo que pasa en el hogar.